¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Tarde, pero seguro. Tarde, pero ¿cómo están? ¡Ay, uno es uno! Es un nuevo. Se me está tarde hoy, ¿ok? Se me está tarde hoy. No sé a qué hora va a salir. Este, pero... Oh, ¿no quieres que te moleste? ¿Qué pasa? ¿Te sigo hablando todo el tiempo? ¿Por qué? No, ok, no. Definitivamente funciona. De hecho, que me ignores. ¿Cómo están? Tuve una mañana muy, este... ¿No puedo hablar contigo? ¿No existes? Ok. Tuve una mañana muy... ¿Tú contigo tampoco? Me estoy equivocando, botón. Tiene mucho sentido ahora. ¿El jefe me quiere ver? ¡Ay! Ok, vamos a hablar con el jefe sin... ¿Tú qué tranza? Pero sí, este, tuve una mañana muy... Muy extrema. Les voy a hablar solo de mañana. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No les interesa? Mal por ti. Todo empezó a las seis y media de la mañana. Me levanté a hacer coraje con la Fórmula 1. Lo normal. Después de eso, tuve que llevar el coche al mecánico. Y luego no me quería recoger ningún Uber de regreso. Tuve que caminar. Después de hacer más corajes con Fórmula 1. Y después tuve que llevar a Zona al veterinario. A que la bañaron. Y ahora... Son las once y media. Y estoy grabando. Y... Estoy cansado. No suena como mucho, pero he estado todo el día en chinga. Ok. ¿Qué quieres, Giovanni? ¿Qué tranza? ¿Escuchaste de Petrel? Que... En la misión de Mad Moon fue atacada por dos niños chiquitos. Así es. Dos niños de 10 años nos vencieron a todos. No solo nos vencieron, nos destrozaron, Giovanni. ¿Petrel es el más débil? Tal vez no deberías haberlo mandado a él. Tampoco fue una buena idea mandar a un güey que va a mandar a puros shukis a hacer la misión. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. La nena de Teniel, este... Estaban muy cabrones. Sé que tienen 10 años. Te entiendo, Giovanni. Sé que tienen 10 años y estás, este... ¿Estás en lo correcto, en enojarte? Pero, wow. ¿Qué tan absurdo es esto? Es muy absurdo. Ajá. Ahora, ¿regañaste a Petrel? Ok. Qué bueno, se lo merece. Sí, yo estaba cuidando a los fósiles. Así es. Yo peleé con uno de ellos. Sí, sí. ¿Cómo supiste? Yo no diría que me fue bien contra él, ¿ok? Déjame dejar eso claro, Giovanni. Yo no diría que fue bien. Me destrozó igual que a todos. O sea, me destrozó cañón. ¿Quieres que te diga todo lo que sea de él? Es un niño. Está vestido de rojo. No hablaba. Tenía un Charmeleon. Fuera de eso, no tengo ni... ¿Red? ¿Sabes quién es Red? Yo no sé si se llama Red. ¿Cómo yo sé si se llama Red? Ok. Pero sí, Oak los mandó definitivamente. Creo que tú lo puedes saber. Es un Pokémon de guerra. Oh, por Dios. ¿Quiénes son sus papás? ¿El profesor Oak? ¿Es el abuelo de uno de ellos? Sí, tendremos que estarlo vigilando. Estoy de acuerdo. ¿Los vas a matar? Uno es un robot. En el otro juego era un robot. En este no lo sé. Porque ha sido diferente, pero... ¿Blain quiere hablar contigo? Uh. ¿Me puedo quedar? ¿Por qué de repente me quieres? No deberías de quedarme. ¿Estamos de acuerdo? No saben de quién soy. Ahí estás, Blain. Ok, yo me quito. Probablemente ya adivinaste por qué estoy aquí, Giovanni. Y no te va a gustar. Tengo mis suspicias, pero quiero escucharlo de tu... ¡Órale! ¡Ay! De tu... ¡Uy! Oye, no hay por qué hablarle así a la gente, Giovanni. Tal vez por eso no te va tan bien en la vida. ¿Blain estaba haciéndonos Porygon? ¿Cómo haces un Porygon? Eres un cobarde, Blain. Escúchame. Fuji sabe todo lo que están haciendo en la torre Pokémon. Y está enojadito. La mejor traducción, por cierto. Le mandó un email a todos los colegas. ¿Ves? Está enojadito, no es para tanto. Solo es un email. No es tantas cosas, ¿ok? Team Rocket. No se puede salir con las ellas. Tienen espías en todos lados. Yo no sé si realmente espías en todos lados. Yo no soy un espía, ¿ok? ¿El código de Porygon tiene el copyright de Silco? ¿What? ¿De qué están hablando? Siempre voy a ayudar a todo lo que están haciendo aquí. Pero no voy a arriesgar mi posición de líder de gimnasio por el Team Rocket. Ok. Bien por ti, Blain. Porygon es una... Ah, están vendiendo los... Hacen los Porygons, después ellos lo venden. Ok, tiene sentido. Sí, 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 ok. Hay algunos... Solo hay unos cuantos científicos en canto que pueden hacer Porygons. Probablemente podemos secuestrar la Torre Silco. No, no... Uh, no te gusta esta idea, pero tal vez el Profesor Oak podría ayudar. ¿Por qué te ayudaría el Profesor Oak? Es un traidor al... Al equipo Rocket, uh. No quiero saber nada de ese güey. Y debería saberlo... Saber mejor que... Sugerirlo, ok. Juven y tu sillón está un poco lejos de la mesa, ¿no? O sea, entiendo por qué está ahí en cuanto a diseño del juego. Porque no lo pueden poner muy pegado. Porque entonces no puedes pasar. Pero estamos de acuerdo que está muy lejos. Eso no es funcional, ¿no? Uh, hablar con Bill. No creo que Bill vaya a ayudar. Oh, pero haría lo que sea si le das un Porygon. Uh, uh. Ok. Hablaré con... Con Bill. Supongo. Me va a mandar... Me va a mandar a mí, probablemente. Siempre demanda una conversación ridícula. Ok. Ah, son amiguitos Blaine y Giovanni. Por ahora, por lo menos. Ah, espero que regreses a hacer el Porygons. Algún día. Algún día. Mira a Blaine. Tan buena persona. Una nueva misión para mí. Ah. Vamos a ir a Bill. Al norte de Cerulean. Y vamos a ofrecerle un trabajo. Ok. Como creador de Porygons. Si dice que no, dile que le haremos una oferta que no puede rechazar. Que puede decir cualquier precio o servicio. Pero que tenga sentido. Sí, sí, sí. Ok. Al sur de la ciudad. Ah, en el Daker, ¿no? Bueno, en el juego pasado era en el Daker. Claro que sí, Giovanni. Obvio. ¿Tienes algo que decir, Ariana? Oh, verga. Ok. Qué amargada, ¿eh? Uno quiere platicar y no... No más, no quieren. Entonces tenemos que ir a Cerulean. Hablar con Bill. Hay una Pokéball allá abajo. ¿Por qué no le ha agarrado? Oh, porque no tengo ni idea cómo llegar. A todos nos pasa. ¿Por qué solo estás ahí? ¿No quieres que yo te haga parecer sospechoso? Ve lo que estás haciendo, bro. Ok. Oh, oh, no. Ronnie. Ronnie, ah. Adiós, Ronnie, ya. Tengo una misión. Giovanni me dio una misión, ¿ok? Una misión te la dio Petrel. Ahí me la dio Giovanni, imagínate. ¿Van a robarle TMS? ¡Oh! ¿Van a robar Dig? Apestas, Ronnie. Me caes mal. Sí, 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 haz lo que quieras. Me da igual, adiós. Tengo una misión. Sí, tengo una misión de Cerulean, así es. Ah, no, no creo que te vea. Tengo que ir al norte de Cerulean. Una misión que me dio Giovanni, por cierto. Giovanni, el líder del equipo Rocket. Él me la dio, y no a ti. Ok. Sí, ahí nos vemos, ahí nos vemos. Lo que tú digas. No aguanto, Ronnie. Me cae muy mal, Ronnie. Muy, muy mal. Realmente no hay una razón. Debería poder pasar... Oh, hay un viejito ahí, espera. Hola, viejito. ¿Qué te puedo robar, viejito? ¿Poliwa? Uh. No te voy a mentir, viejito. Bastante interesante. ¿Y un Bellsprout? Prefiero el Poliwag. Sí, sí, sí. Pégame. Ya quedamos que al final, este... No, no sirvo para nos locks en este juego, definitivamente. Sobre todo porque creo que va a haber varias, este, pérdidas, este, forzadas, ¿no? Siempre que nos enfrentemos a Red. Digo, nunca le vamos a ganar a Red. Nunca. Déjenme saco los nombres. Como dije, se me hizo tarde y no estoy nada preparado para hacer estas cosas. Un poquito tarde. Y hoy quería hacer muchas cosas. Hoy he andado muy ocupado estos días y la no me gusta. He querido grabar muchas cosas y no he podido grabar. Este, comentarios, comentarios. Max robando al Pongolón a la niña con su corazón de fujo. En plan, no quiero hacerlo. Al viejito no me importa, así que sí vamos a ponerle Juan. El viejito me da igual. Las niñas me duelen. Ok, eso suena... ¿Cuándo me hacen este administrador? Que ya no quiero estar hablando de... ¿Qué? ¿Bien por ti? ¿Qué más hay que tener? Quieres que te dé 200 pesos. Este juego me quiere mantener pobre. ¿Para qué no pueda capturar Pokémon? Probablemente. Ustedes no están ahí normalmente. ¿Qué pasa si entro? Sí, soy un... Así es, soy del equipo Rocket. No, no tengo una carta de entrenador. Ok. Ok. Chamargado. ¿Qué tal aquí? ¿Qué pasa? Hola. ¿Soy un criminal? ¿Sí? No soy bienvenido aquí. Ok. Ser equipo Rocket es complicado, ¿ok? No te lo dicen, pero... Nadie te quiere. Todos te hacen caras. ¿Qué pasa si voy con Mr. Psychic? ¿Qué pasa si voy con Mr. Psychic? ¿Tú no sabes quién soy? Es el uniforme, ¿verdad? Es el uniforme. Pero sí, yo he querido estar grabando... Quiero grabar... Persona 3. No he tenido tiempo. Quiero grabar Balatro y no he tenido tiempo. ¿Qué es esto después del segundo canal? También me he querido adelantar de este... En este canal, pero no he tenido tiempo tampoco. Imagínate. Han sido días pesados. Hola. ¿Don Nidoran necesita un poco más de experiencia? Estoy seguro que se te va a olvidar. Se te va a olvidar aquí completamente. ¿Pero hola? ¿Soy un criminal? Definitivamente no me voy a robar el Nidoran. Hola. ¿Sí? ¿No ves mi uniforme? Ajá. Sí, gracias. Unas escaleras. De una cueva. ¿Qué hacen en una casa? Hola, Archer. ¿Qué Pokémon hay allá arriba? ¿Lo usan para labor manual o por Dios? Oh. Ay, lo usan para hacer más Pokémon. Ay, oye. Ay, no, 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 no. O sea, los ponen a trabajar manualmente y este... Y los ponen a hacer huevos. Tiene sentido. Hola. Soy el Don Maxor. Así es. Oli, oli. Sí, yo aquí investigaré la base. Claro que sí. Pero por favor, no les des de comer a los Pokémon. ¿Por qué no? Sí, yo sé que la casa de Bill está al norte. Sí, sí, sí. Uh, ¿me vas a dar cosas? Ah, pero son para Bill, no son para mi hijo. Sí, Bill es rarito. Está acá arriba, ok. ¿Puedo hablar con Ronnie, que está ahí antes? Oh, no, les va a enseñar cómo robar. Hola. Oh, bro, si supieras lo que yo estoy haciendo. Me dio una misión el Giovanni. Vamos a explorar un poquito. La función exponencial del producto de la ruta... De la raíz cuadrada de negativo uno es... ¿Y pi? Bro, la raíz cuadrada de menos uno es... Es imaginario. No existe. Oh, está viendo videos de gatos. Ok. ¿Sabes qué? Te entiendo. ¿Están creando drogas para hacer que los Pokémon sean más rápidos y fuertes? Y tú te vas a... ¿Qué está pasando aquí? Ah, Pokémon, si no puedes explotarlos para... Para ganar dinero, ¿cuál es su uso? No lo sé, bro, amigos. ¿Qué está pasando aquí? Oh. ¿Querías ir a Hoenn? Y ahora eres un gángster. Bien por ti, supongo. Sí, porque hay un Psyduck aquí adentro y no... Ajá, ok, sí, dime. Le falta inteligencia para darse cuenta que no está en el agua. Pobre Psyduck, bro. No hay razón para burlarse del Psyduck. Sí, está raro que tengamos que estar todo el tiempo en nuestros uniformes, definitivamente. Ah, mira, y aquí están usando a los Pokémon. Sí, yo voy con Bill. Gracias. Pobre Machoke, bro. No hay razón para burlarse del Psyduck. ¿No ha regresado por el Machoke como en un año? Oh, no. Pobre Machoke, bro. Me siento mal por él. Ahora, ¿dónde hay niñas? Por aquí que les pueda robar Pokémon. Hola. ¿Es una referencia a Queen? Acaban de hacerme referencia a Queen, ok. ¿Tus papás no te dejan pasar al Underground? Ok, bien por ti. Nadie te preguntó. Ahí está el gimnasio. Tú dices algo de... No. Hay un Red Candy acá atrás. Acabo de romper el canon. Porque Redia no lo va a encontrar ahí. Nugget Breach. Sigo siendo medio débil en general. ¿Qué nivel van a ser estos bros? Ok, 7. Más o menos igual que yo. Vamos con Ciclista porque podemos usar Fly. Y por lo menos subir un poco de nivel a Ciclista. Digo, de esos probablemente prefiero un Venonat. ¿Por qué no? Lo siento mucho. Este... Lo siento mucho, Rancio. ¿Eres un Venonat? Pound. Ok, vamos con Mortis. Tackle, tackle. Odish. Ah, vamos con Ciclista. Use Fly. Ya es nivel 10. Bellsprout. Fly. Vamos a regresar a curar rapidito. No, no. ¿Por qué tengo que yo hacer esto? No te voy a mentir. La neta, no me fijé qué estabas haciendo. Supuse que te iba a poder matar. Ekans. Miguel, ¿puedes hacer algo de tu vida? La respuesta es no. No mucho. No. Absolutamente no. Zoro. ¿Algo hizo? Oh, ¿te puedo robar a ti también? Adam Monsancho. Y vamos a ponerle chaquetín. Le queda. Chaquetín está de regreso. Nunca debió irse. Qué buena onda de Bill que nos deja usar a los terroristas en su computadora, ¿no? Ahora sí quiero a Sansio. De hecho, lo prefiero mucho en vez de Nidoran. Lo siento, Zoro. Pero es un Nidoran. Vamos a cambiar. Vamos con... Vamos con Chaquetín. Y usar Rollout. Vamos a cambiar con Juan. No me mates. Bubble. Ok, cambiamos. Vamos con Rancio. Estoy intentando que suban de nivel, ¿ok? Lo estoy intentando. Ok, temía Miguel. ¡Eso! Chaquetín se murió. ¿Por ahora? ¡Ay, Bill! ¡Ya, no! ¡Ya, Bill! ¿Qué onda? ¡Qué tranza! Algún día. Ahí está. Nivel 11. ¡Órale! ¿Te lo quiero robar? Sí, te lo robo. ¡Te lo robo! ¡Ay! Vamos a ponerle Chikage. Que pregunta si me cae mal Ronnie porque es como Paimon. No sé realmente qué es de Ronnie. Que despertó algo visceral dentro de mí. En cuanto a odio. Realmente no sé qué es. Pero hace mucho que no odio a un personaje de Pokémon como ese. ¡Hola! Sí, yo soy... No, no te voy a ayudar. Lo que quieras, pero no te voy a rogar el Meowth. Ese sí, ¿no? ¿Ecans tampoco, la verdad? No. Ya robamos mucho en esta ruta. Robar no es bueno, chavos. ¿Lo dice el Team Rocket? ¡Ew! Un TM. ¡Ah! Lleno de adultos. Supongo que a ese bro le puedo robar un Pokémon. Probablemente. ¿Puedes aprender otro ataque, Miguel? Sé que no has subido de nivel hasta ahorita. ¿Qué vas a subir de nivel? ¿Puedes aprender algo? Nope. Yodud. Vamos con Juan. Vamos a hacer Bubble. Eso es todo. Sube de nivel. Dos niveles. Tres niveles. Aprendiste Gimnosis. Eso es todo. Juan se le está rifando. No como Miguel. Un Odish. Si me da la opción de robarme, probablemente me robe el Odish. Si vamos a robarle el Odish, vamos a ponerle Javi. ¿Tú qué tienes? ¿Te puedo robar algo? Un Slowpoke. Una Slowpoke. No se puede confundir. Ok. Bien por él. Bro. Slowpoke me está destrozando. ¿Ya no? Matanga, dijo la changa. Este. No sé si... No creo usar a Slowpoke. Poliwag nunca lo he usado y me gustaría usarlo. Vamos a ponerle Sergio. Igual sí. Sí, Kiko es. Mientras más lo pienso, más quiero meterlo. Pero todavía no. Definitivamente todavía no. Slowpoke es muy débil al principio. Si lo meto, probablemente sería cuando tenga una King's Drop. O cuando estemos por ahí del nivel 34. Que es cuando evolución es Slowbro. ¿A Watergun? ¿Por qué es nivel 15 tu Nidoran? ¿Ayuda? ¿Que lo mate Chaquetín? ¿Wow? ¿Por qué es nivel 15? ¿Cómo te estoy ganando si eres nivel 15? Esa es una pregunta más real. Sí, te voy a robar un... Supongo que un Nidoran female. Ni le voy a poner nombre. Este. No lo vale. Yo tengo que regresar a curar. Oye, esta. Se pone intenso esta cosa. Por Dios. No puedo creer que tal vez sale... A la hora que debería salir el episodio. Me gustaría hacerlo debil hoy. Fuck. Fuck. Ok. Es experiencia, experiencia, experiencia. Necesitamos la experiencia por alguna razón. No lo había avanzado. Odish no estaría mal. Oh, fuck. Okay. Um... O sea, que Mortis gane un poquito de experiencia. ¿Y tú? ¿Algo de planta? Podría ser peor. ¿Alguien puede creer que mi mejor Pokémon es un Pidgey? ¿Qué tenías? ¿Qué ya no te robé? A ver, ¿qué te puedo robar? ¿Qué te puedo robar? ¿Un Nekans? No, bro. Eso es de noobs. Solo los noobs tienen Nekans. ¿Me vas a matar? ¿Ok? Wow. ¿Me va a matar este, bro? Pégate. Te tenías que pegar una vez, bro. Te tenía que pegar una vez. Vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias por ver este episodio. Espero que te haya gustado. Mañana nos enfrentaremos. No. Vamos a ir a hablar con Bill. No sé si vamos a pelear con Bill. No creo. Pero nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias. Se les quiere mucho. Nos vemos el lunes para un nuevo episodio. Yo no sé.